Bandera de mi Patria 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 la palma y el olivo, la estrella de bonanza simboliza mi nación. Los hielos, dolores, Francia y caballeros, llenaron por nacer el mayo aquel, y torpe por las noches y otros héroes, su esfuerzo prendaron a tus pies. Los lópez con que claros orgullosos, surjan en el progreso de un planear, y el mar escaldecero dio su vida, defendiendo hasta la muerte a su amado Paraguay. El templo de tus hijos, mi bandera, tornará la dicha plena, tan hermoso Paraguay. En el escudo, os mando un gorro frigio, disipas de justicia, un rey alto león. En el albergue, el sol, la palma y el olivo, la estrella de bonanza simboliza mi nación.